Antes de comenzar les voy a mostrar lo que vamos a estar mostrando en el video hoy para ver si decides si te quedas o te vas Ropa de chain, de una boutique de Facebook, peluca, zapatos, pantalones y fashion nova Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más En este video estaré haciendo otro haul, obviamente de ropa y pues de otras cositas Que de otras cositas no son muchas pero pues todavía cuenta Y bueno, también les voy a decir donde compro mis pantalones Yo que he visto uno que otro comentario preguntándome a donde los compro Porque ustedes saben que yo uso pantalones colombianos Me encantan, los adoro O sea, hace como dos años no uso nada más que pantalones colombianos Obviamente sí como que he usado de otra marca Pero la mayoría de tiempo, casi todo el tiempo me van a ver con pantalones colombianos Entonces, les voy a mostrar donde los compro y pues todo eso ustedes saben ¿Y qué les parece si comenzamos? Ok, voy a comenzar por mostrarles la peluca Es de la tienda Asas Hair Y pues si ustedes quieren comprar una peluca al igual que esta Pueden encontrar el link allá abajo Y bueno, voy a ser súper honesta sobre la peluca Y bueno, acá está para empezar Obviamente trae la peluca Trae un peine Y trae gesto para que te lo pongas Yo ya lo había sacado porque quise sacarlo antes Para ver qué experiencia yo tenía con la peluca Pues al usarla Porque no es lo mismo nada más probártela y boom ya Ok, entonces yo voy a decir todo acá Voy a quitar esto Primero que todo me voy a recoger el pelo Y me voy a poner esto encima Obviamente para poderme poner la peluca Oigan, esta malla la verdad sí es bastante gruesa Me gusta No es una malla que se vaya a romper rápido Parece que estoy trabajando en un restaurante Y bueno, bastante bien Y acá está la peluca Tiene un color bastante lindo Y Ay, qué raro me veo con esto Les quiero decir que El pelo es bastante suave Pero por la experiencia que yo tuve con ella Es que se enreda un montón Se enreda un montón la peluca O sea, te la pones la primera vez Y ya está súper enredada Yo solo me la puse como por media hora Y ya estaba súper enredada Y bueno Y otra cosa que te recomiendo Si vas a comprar de estas pelucas Que no compres con flequillo Porque, oigan Molesta Que no tiene idea Me la voy a poner Chicos, yo no soy experimentada en poner pelucas Pero hago lo que pueda Ok Oh, mira Ahí está Me la puse Actually algo bien Y vean Así es como queda La verdad Me gusta Compré una de flequillo Porque yo en la vida He tenido fleco Y pues desde pequeña Yo siempre quise hacerme fleco Y mi mamá nunca me dejó Pero pues Con la peluca Ya puedo ver Cómo me miraría Y ya se me está metiendo en los ojos A eso me refiero Con que No recomiendo las pelucas de fleco Porque te molestan Mucho los ojos Muchísimo Y bueno Este es el peine Y otra cosa que te recomiendo Es que no peines la peluca Con este peine Porque te la va a dañar Un montón Yo la peino Con unos peines Que yo compro en Guatemala Y sí Pero vean La peluca En sí Queda muy bien Y el color A mí me encanta El color este Tienen de diferentes colores La tienda esta Y Está perfecta Como para también Para usarla Para Halloween O algún disfraz Para salir afuera No te la recomiendo Porque obviamente Se te va a notar Que andas peluca La verdad Sí se nota Que andas peluca Pero pues Después en sí La peluca Está genial Veanlo ahí Es más Voy a seguir el video Una parte del video Con esta peluca Para que ustedes La puedan ver Más a detalle Bueno Voy a comenzar Por mostrarles Los zapatos Vean Acá están Los zapatos Y pues Vamos a ver Son de la Vans A mí me encantan Los zapatos de la Vans Porque tienen Variedades de colores Y siento que te lucen Con todo Literalmente con todo Con pantalón Con vestido Con falda Yo no me pongo Tenis con falda Pero Bueno Ni siquiera me pongo falda Pero No me lo pondría Porque siento que No va con mi estilo Pero veanlo ahí Qué bonitos esos zapatos La verdad Me encantan Me hacían falta Un par de zapatos morados Y pues Aquí están Mírenlos ahí Son hermosos Y si Ay mi vecino Y si tú quieres ponerle Como otra cinta Trae La cinta extra Así que Es tu decisión Y eso es súper bueno Luego Tenemos Estos otros Que estos los compré En Macy's Y estos son de la Katie Smith No me puedo concentrar Con la peluca Y vean Por aquí están Vamos a verlos Estos zapatos La verdad Los adoro Me encantan Vean el papel Que trae Veanlo ahí Son hermositos Muchísimos O sea Uff Para O sea Estos me dan una vibra Como tipo Irme de vacaciones No sé A una playa Obviamente No me voy a ir Al polo norte Pero Pero me dan Pero me dan Como esa vibra Que me voy De vacaciones No sé A Miami A Cancún Ustedes saben Vean Que hermosura De zapatos Me encantan Tiene una ropa Tiene una ropa Hermosa Tiene una ropa Hermosa Y si Esta que le voy A mostrar Ya me la puse No pude resistir A no ponérmela Antes Pero pues vean Quería mostrárselas De una vez Porque es bellísima Eh Vean Ahí Es este Esto Son estos Pants Vean Que hermosos Me encantaron Cuando los vi Son de la Nicolodian Ush Hermosísimos Y son Súper calientitos Así que Si tú eres En un país Donde es Caliente Te lo recomiendo Mucho Me los Estos pantalones Me los puse Un día Que estaba nevando Y No aguante frío Estuvo Perfecto Luego Tenemos La camisa Que es Esta También es De la Nicolodian Y pues Este no Es el traje Los pantalones Lo compré Por separado Al igual Que la camisa Pero pues Veanla Ahí Que linda Es un crop top Obviamente Como todo lo que compro Es crop top Con su hoodie Y todo El hoodie Es bastante Calientito También Es grueso Y vean Ahí tiene la Etiqueta De Nicolodian Me encanta Creo que Esto es uno De mis favoritos Hoodies Que tengo Crop top Hoodies Creo que se llama Luego tenemos Esta otra Que esta Si no me la he puesto Es de la misma Colección Se podría decir Y Veanlo Ahí Que hermoso Es Me encanta Obviamente También es un Crop top Súper Hermoso Me fascina Este otro También es uno De mis favoritos Crop tops Que tengo Y vean Dice Yo no sé Lo que dice Aquí Que lo dice Spongebob Me gusta Me encanta Oigan Esa etiqueta No se la quiero Ni quitar Se le ve Como bonito No sé Que opinan Ustedes Y así Es como queda Disculpen No pude grabarlo Cuando andaba El pantalón puesto Ahorita estoy editando Y lo estoy mostrando Ahorita Pero así es como queda Y si Ando en pijamas Pero bueno Queda bastante bien Véanlo ahí Me encanta Ok Voy a empezar Por mostrando Estas Hermosas Como Camisas Suéter No sé Cómo llamarles Estas Las compré En Facebook En una página De Facebook Y vean Qué bonitas Vean Esta Me encanta Mírenlas Ahí Está hermosa Díganme Si no Y al parecer Es de As Fashion Wear Ahí lo dice Así Yo no sé Pero pues Bueno Vamos a medir Nola Y bueno Chicos Así es como se ve Disculpen si hay demasiada claridad Lo que pasa es que Estoy en la ventana Y pues no sé El sol me está pegando Como directamente Aquí a mí Pero bueno Vean qué bonita Me gusta Pero me queda grandísima Vean lo flojo Que me queda Y si ustedes Me siguen De hace tiempo Saben que a mí No me gustan Las camisas flojas A mí me gustan Apretadas Pero pues no hay ningún problema Porque mi mamá las arregla Mi mamá les agarra Como que un poquito de aquí Y así Si queda floja Y pues obviamente También si yo la quisiese Como crop top También le Le corta Pero bueno Está muy hermosa Por cierto La tela Está pues Como una camisa Como muy corriente Yo sé que La tela es muy importante En la ropa Obviamente Pues por eso estoy hablando De la tela Pero bueno La camisa en sí Está muy hermosa Obviamente Si la dejara así Floja Me la pondría Como con una licra Con este pantalón O un pantalón colombiano No porque No Como que no Si me la pusiera Como así Yo no sé si estas camisas Van con un nudo Pero pues Si van con un nudo Está perfecta Yo nunca me he puesto Una camisa con un nudo Ni sé cómo se le hace Un nudo a esto En TikTok La otra vez Vi que se le hacía Algo así Y ahí está Ahí está la camisa Con nudo Bastante bien Me gusta Luego Tengo esta otra camisa Bueno Este es como un tipo Suéter O algo así Por el estilo Que está bastante bonito Tiene como avispitas En todo el suéter O casi todo Y véanlo ahí Qué bonito Esta clase de suéteres Son muy bonitos Porque Te protege del frío Y pues a la vez Te estás viendo Muy linda Chicos Me estoy cambiando En la ventana Y si pasa alguien De una vez Vean todo Es ok Es ok El que no muestra No vende Pongámonos de esa forma Y bueno Así es como queda este Estoy acá un poquito De cerca Para que vean Pues un poquito mejor Las avispitas Y todo Y pues tampoco Queda muy largo Veanlo ahí Hasta ahí Queda Que no está Nada mal Me encanta Y si Es bastante caliente Así que si Te protege bastante Pero no tanto Tampoco como para Salir en un día De hielo negro Tampoco así Pero si Ayuda bastante Y si chicos Me quitaré La adema Que andaba puesta Porque no va Con toda la ropa Y me cuesta mucho Vestirme con la adema Puesta Así que si Por eso me voy un poquito De charralada Porque si ando Un poco de charralada Pero No importa Ahora vamos con La ropa de Shane Que si es bastante Y pues Voy a probar Esta por aquí Estoy muy emocionada Por esta Ya ustedes saben Miren que Hermosa Me encanta Es como Animal print Pero No es como Lo común Que viene en Cafés La mayoría de Tiempo viene en Cafés Esta viene En rosado Con aqua No con aqua No es como Es celeste Con celeste Y obviamente Tiene el hoyito Aquí para mostrar Las boobies Ustedes saben Que aquí No gusta mostrar Y vean Es una tela Pues Alicrada Y Súper Súper Fresca La camisa Y así Es como se ve La verdad Se ve bastante bien Pero aún así Siento que está Un poquito floja Vean Yo me la estoy tirando Como para atrás Pero sí Está un poquito Floja Siento que La quisiera Un poquito más Apretada Algo así O sea Tampoco tan Apretada Pero es como Que un poquitito Más Es una gotita Soy muy Perfeccionista No, en general No tanto Pero Cuando se trata De ropa Sí me gusta La ropa Que me quede Bien O verme bien O algo así Que yo me sienta Cómoda con ella Y bueno Así es como queda Sí, se te sale El brasier Como pueden ver Este es mi brasier Y sí se me está saliendo Oh, pero mira Para eso tiene estas tiritas Creo que te las puedes Apretar Ni lo había visto Ok, sí te la puedes apretar Pero aún así Se te va a seguir Viendo el brasier Aunque te la apretes Un montón El brasier Se sigue mostrando Vean Si lo pueden ver ahí Se sigue mostrando Y pues No importa Todo lo que te la apretes Se va a seguir mostrando Pero después La camisa queda Bastante bien Veanla ahí Me gusta Me llama la atención Y Obviamente Luego tenemos Esta otra camisa Por aquí Que esta es De estas camisas Elegantonas Y esta está Súper cool Porque vean Es como de estas camisas Elegantonas Estilo crop top Si ven Es como Está como algo cortita No está como Al cien Larga O sea Si me voy a explicar No No está muy larga Está bastante Buena Buenita Tiene sus mangas Estilo pompones Está bastante Interesante Y aquí Tiene esto Que no es de la misma tela Va cambiando como la tela Y es la misma tela Que tiene en el resto De la camisa Y bueno Vamos a medirnos Y bueno Así es como se ve La verdad Si se ve bastante Elegantona la camisa Y no digamos De esta parte acá Se ve Boom Así Boom Pero se ve bastante bien Y bueno La verdad Me llama la atención Si Me gustaría mucho Usarla Como para Alguna fiesta Porque si Se ve muy Elegante Me gusta Y esto va Muy bien Con un pantalón Que tengo ahí Y bueno Tengo unos cuantos Acá que mostrarles No se los voy a mostrar Todos de un solo Voy a ponerme Pues una camisa Un pantalón así Tampoco son tantos Pero bueno Es que vean Acá tengo uno rojo Que va con esta camisa Y pues Quiero aprovechar A mostrárselos De una vez Y bueno Los pantalones Yo los compro En una boutique Acá Donde yo vivo Este Y estos son De la Los pantalones Son de esta marca Vviolet Y pues Vean Ahí está Yo no sé Si los puedes comprar En Violetjeans.com Ahí tiene El Como Web Pero Yo no sé Si si lo puedes comprar Ahí Yo nunca los he comprado En línea Nunca en la vida Solo en La boutique O Lo puedes comprar En facebook Hay unas personas Que lo venden En facebook Pero te recomiendo Que los compres Mejor en persona Si nunca has comprado Pantalones así Porque No sabes Cómo te va a quedar Y pues obviamente Estos pantalones Son para que te talle Bien el cuerpo No son de esos pantalones Que los usas flojo Bueno Si tú quieres Pero Sería como feo O esa es mi opinión Cada quien tiene Opinión diferente Pero bueno Vean este pantalón Este trae El cincho Incluido Y vean Va muy bien Con esta camisa Y por esta razón Quise mostrarlo De una vez Y se ve así Veanlo ahí Y de atrás Se ve así Obviamente Pues Voy a meter el culito Otra cosa Muchas personas Piensan que Por usar pantalones Así Es que Te sale culo O algo así La respuesta es Que no He visto un montón De personas Pues Sin culo Que se lo ponen Y la verdad Siguen viéndose Igual Lo que sí hace Es que te forma Pues la nalga Un poquito Más bonita Que el pantalón Normal Que venden Como en la Hollister En las Otras tiendas Ustedes me entienden Si te la forma Mejor Pero no creas Que por usar Estos pantalones Te va a salir Te va a salir Te va a salir culo Porque los pantalones Son pantalones Normales No es como Que tengan Esponjas Como para de la Nada Es como Te lo pones Boom Culo Mágicamente Y bueno Nada más Quería decir eso Porque he visto Bastantes personas Que piensan eso Y pues nada más Quería aclarar eso Pero bueno Acá está el pantalón Estos pantalones A mí me gustan Que me queden Socados Si No me dejan Ni respirar Mucho que mejor Así no como No mentira Pero si me gustan Bastantes socados Así que me los voy a medir Para que ustedes vean Cómo queda Y bueno chicos Así es como queda La verdad Queda bastante bien A mí me encanta Cómo queda Forma súper lindo El cuerpo Veanlo ustedes Ahí Como pueden ver Disculpen que no se los muestro Por abajo Lo que pasa Es que No tengo mucho espacio Para moverme Pero como pueden ver De aquí abajo Es bastante pegado Me gusta Punte yuca Y pues sí Luego tenemos Esta otra camisa Que esta es Animal Print En esta caja Hay muchas camisas De Animal Print Así que ustedes Estén listos Y bueno Este Vean Acá está Esta Que esta Es Bastante Alicrada La tela Pero Siento que es Bastante calientita La tela Honestamente Sí Y bueno Este es como Cuello ancho Muy ancho Diría yo Y bueno Se supone Es para que te caiga Así Si no estoy mal Pero la camisa Está muy linda Como siempre Cositas así Como cuello ancho Y que te caiga Te hace ver Te hace ver Como elegante Y bueno De acá Es como Más delgadita La manga Y pues Es como Ancha Y delgadita Súper Y vamos a medir Nola Así es como Queda Queda bastante Elegantona Y esto es lo que Me refiero Con que cuando Tiene como Cositas así Te hace ver Un poquito Más elegante Pues Y me gusta esto Que tiene como Apretado acá Le hace ver Un estilo Diferente A la manga Me agrada Y bueno A mi me encanta Como queda Me gusta Me da Una vibra Estilo Rancho No sé por qué Pues obviamente Por el animal print Y por los colores Pero pues La verdad Me encanta O sea Me gusta La adoro Le doy Un 11 de 10 Me encanta Luego Tenemos Esta otra De animal print Que si Se ven Iguales Pero como dije Hay mucho Animal print Por aquí Así que Y esta Se ve así Otra camisa Pues algo rara Pero obviamente Hermosa Esta se ve como Piel de serpiente Este Tiene abierto Por acá Y es como que Ahorita les voy a explicar No me voy a poder Explicar acá Pero ahorita La van a ver Y la tela Es pues como Alicrada Chicos La camisa No me queda Vean No me entra Ay Está apretando Un montón Creo que mi cabeza Es muy grande Es súper chistoso Vamos con lo siguiente La camisa La camisa Si se ve que Queda bastante Bien Si se puede Notar Pero no me quedo De acá No sé Qué pasó Pero bueno Seguimos con Esta otra Que es también De animal print Y vamos a ver Y vamos a ver Qué tal Es Vean ahí También siento Que es como Una piel De serpiente Y pues Esperamos Que esta Sí me Quede Y pues Estira Bastante Oiga A pesar de Que la tela De esta Estira No me quedó Es genial Pero pues Bueno Vamos a medirnos Esta Y bueno Así es como Se ve Esta Se ve Bastante Bien La veo Bastante Simple Pero me Gusta Sería Como tipo Para andar Así Por ejemplo En la Aldea O tipo Así Ustedes Me entienden Creo Yo Y pues La verdad Sí Está Bastante Fresca Me gusta Simple Como dije Me atrae Y bueno Vamos Con Otra Luego Tenemos Esta Como De Sandilla O sea Es como Que es Una Playera Vamos A ver Lo es Y bueno Vean Ahí La camisa Está Bastante Linda Es Como Rosadito O palo Rosa No Podría Decir Al Cien Muy Bien Que es Pero Está Muy Hermosa Vean Ahí Esta Me gustaría Como Craft Up Honestamente O Cortarle Al menos Un buen Pedazo De Abajo Hasta Por Acá Y Vamos A medir No Ando Bien Despelucada Y Así Es como Se ve Esta La verdad Me gusta Solo Así No Como Craft Up Siento Que Se ve Linda Y Casi Nunca Me Parecen Lindas Así Pero Me Gusta ¿Eh? Me Gusta ¿Saben Que? Siento Que Esta Sería Como Solo Así O sea Esto Me Gustaría Nada Más Como Para Andar Ahí En Un Día Ustedes Saben Chilling Pero Esta Si Me Gusta Me Gusta Bastante Me Encanta Como Queda Y No Haciendo Crap Top ¿Qué Les Verdad? ¿Verdad? Vean Ahí Está Bastante Bonito Trae Obviamente El cinchito También Y Vamos A Ponernoslo Porque Hay Bastante Cosas De Animal Print Aquí Y Pues Ustedes Saben Esto Tiene Como Estilo Vaquero Y Me Llaman La Tensión Probámoslo Con Esas Cosas De Animal Print Disculpen Chicos Que Me Veo Bastante Pálida Lo Lo Que No Me Quise Echar Como Maquillaje Porque O sea Es como Que Nada Más Me Puse Las Cejas Un Poquito De Pestañol Y Un Poquito De Esto ¿Cómo Se Llama? Esto Y Eso Es Todo Porque Me Estaban Agarrando Como Espinillitas Y No Quiero Arruinarme La Cara Y Pues Si Pero Fuera Del Tema Vamos Ok Chicos Ya Me Puse El Pantalón Pero Voy A Medirme Una Camisa Con El No Con Esta Porque Siento Como Que No Así Que Vamos A Abrir Esta Otra Que Se Parece Mucho A La Que Me Acabo De Medir Ok Ok Si Es Casi Igual Pero La Otra Es Como Un Un Más Anaranjadita Y Vean Se Vean Así Va Bastante Bien Con El Pantalón Dejen De Si Va Bastante Bien Con El Pantalón Así Que Y Bueno Así Es Como Queda Este La Verdad Como Pueden Ver Luce Bastante La Camisa Con El Pantalón No Se Ustedes A mi Me Parece Que Luce Muchísimo Y Bueno Pero Vean Queda Bastante Bien La Camisa Al Igual Que El Pantalón Que No se Les Mostrado Ahora Les Les Muestro Ok Pues Acá Está De De Lado De Atrás Y Pues Obviamente De Frente Si Me Estoy Empinando Un Poquito Para Que Lo Vean Más Pero Me Cuesta Si Queda Bastante Bien Chicos La Manitas Arriba Este Es Más Creo Que Este Sería Un Outfit Completo Me Gusta Luego Vamos Con Esta Otra Que Es Un Verde Neón Y La Camisa Se Ve Bastante Interesante Me Ustedes Saben Que Me Gusta O sea Ay Porque Mi vecina Cada vez Que Yo Estoy Grabando Ella Decide Sacar El Perro Si Grabo Para Mi Otro Canal Ella Está Fuera También Si Yo Estoy Grabando Para Este También Está Fuera ¿Por qué? Ok Como Decía Ustedes Ya Saben Que Me Me A Gustar Nada Más Por El Color Porque Me Me gustan Los Colores Así Más Que Cualquier Otro Color Los Colores Neones Me Encantan Me Gusta Hacer La Tensión Ahí Nada Mentira Tanto Así Ya Ya Y Bueno Así es Como Queda La Camisa Si Queda Bien Pero Siento Que El Brasier Que Ando Es Demasiado Grande Es Como Que Me Cubre Todo El Pecho Y El Brasier El Brasier No Está Ayudando Para Nada Pero En Si Esto Me Está Hortando En Si La Camisa Queda Muy Bien Nada Más Que Mi Brasier No Me Está Lleando Para Nada Y Lo He Notado En Muchas Otras Camisas No Solo En Esta El Brasier Está Demasiado Grande Y Siento Que Si Grandísimo Pero Pues Bueno La Camisa Queda Muy Bien Si Le Do Literalmente Manitas Arriba Le Do Un Diez Me Fascina Y Creo Que Ustedes Pueden Ver Que No Es La Camisa No Que Es El Brasier Que Está Quedando Feo Porque Se Sale Un Montón Porque Es Muy Grande Pero Anyway Seguimos Con la Otra Que Es Esta Moradita Con Negro Oigan Como Es Esto Ok Es Así Me Tomé Un Minuto Buscándole La Manera Esto Ok Se Ve Así Así Se Ve Bastante Leantona La Camisa Ya Quiero Ver Cómo Va Quedar Y La Tela De Esto No Estira Para Nada O sea De Acá Como Que Tiene Un Poquito Elástico Pero De Acá No Y Bueno Chicos Así Es Como Se Ve Si Me Queda Apretada De Aquí No Se Ve Porque Como Que El Color Desimula Un Juntito Pero Si Me Queda Apretada De Aquí Tiene Un Zipper Y Yo No Me Había Dado Ni Cuenta Pero Bueno La Camisa Está Muy Hermosa Me Enojó Al Ponérmela Porque Me La Haya Puesto Así Resulta Que No Así Era Del Otro Lado Y Me Enojó Pero Bueno Esto Acá Es Escotado Pero Pues Muy Pequeña Para Mí Pero La Verdad La Camisa Quedó Bastante Bien Chicos Les Quiero Decir Que Me Está Doliendo La Garganta Un Montón No Se Últimamente Hablo Mucho Y Me Doe La Garganta Mucho Y Me Enfermo No Sé Por Qué Así Que Creo Que Nada Más Voy Estar Mostrando Dos Camisas Más Y Ya Porque La Verdad Me Está Oliendo Muy Feo Nunca He Dejado El Video A Medias Pero Esta vez Creo Que Sí Porque La Verdad Si Me Duele Un Montón Y Todavía Nos Falta Pues Como 12 Camisas Nos Falta Muchísimo Y Si Me Duele Bastante La Garganta Así Que Creo Que Voy A Dejar El Video Pues Para Otro Día O Algo Así Pero Les Voy A Seguir Mostrando Como Dos O Tres Camisas Más Pero Bueno Tenemos Esta Otra Que Es De Color Citos Como Pueden Ver Me Duele Mucho Y Esta Estela Así También Pues Elástica Es De Muchos Colores Y Pues Está Bastante Sencilla Pero Me Gusta Como Para Ustedes Saben Andar Ahí A Comprar Un jugo Algo Así Y Así Es Como Se Ve Esta La Verdad Si Me Gusta Pero Siento Que No Se Está Como Un Poquito Pegada Pero Me Gusta Pero La Tela Es Como Que La Tela Por Lo Elástico Que Es Te Hace Ver Como Rollitos Obviamente No Te Hace Ver Si No Tienes Pero Yo Si Tengo Entonces Si Está Muy Pegada Y Elástica Me Vean Por ejemplo Acá Y Bueno Pero La Camisa Si Está Muy Bien Como Para Ir A Comprar Una Colosina A La Tienda Y Ya Luego Tenemos Esta Otra Que Se Ve Bastante Interesante Vean Que Camisa Tan Hermosa A Mi Me Encanta Wow Si Es Como Transparente No Se Si Pueden Ver Pero Como Que Por Lo Que Tiene Del Animal Print No Deja Que Se Te Vea Mucho 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 Pues Tú Sabes Pero Pues Está Linda Linda Así Que Vamos A Medirnos Esta Y Aquí Está Como Pueden Ver La Camisa Si Es Transparente Pero Por Lo Que Tiene Animal Print Casi No Deja Ver Lo Que Tienes Adentro Me Encanta La Camisa La Adoro Le Doy Un 20 De 10 Vean Me Encanta Es Una De Mis Favoritas Hasta Ahora Y Bueno Chicos Hasta Aquí Ha Llegado El Video Mil Disculpas Porque No Terminé De Mostrarles El Resto De La Ropa Lo Que Pasa Es Que Ya No Aguanto La Garganta Creanme Nunca Terminaría Un Video Medias Pero La Verdad Tengo Miedo Enfermarme Y De La Garganta Me Dere Un Montón Pero Bueno Espero Les Haga Gustado El Video Y Obviamente En el Siguiente Video Estaré Mostrando El Resto De La Ropa Así Que Quédense Para Verla Si Quieren Seguir Viendo Que Fue El Resto Que Compré Obviamente Lo Grabaré Otro Día No Porque Hoy Ya Hablé Demasiado Y Bueno Nos vemos A La Próxima Ya Que Sabes Suscríbete Si Quieres Seguir Viendo Videos Como Estos Porque En Este Canal Amamos Comprar Somos Adictas A Eso Y Pues Si Bye Bye Bye